Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Mi nombre es Luisa Tomati, soy la coordinadora del Centro de Estudios Espigas y del Programa Público de Espigas. Para quienes no lo sepan, Espigas es un archivo de arte argentino y latinoamericano que depende de Fundación Espigas y de la Universidad de San Martín. Antes que nada quería agradecerles por participar de este seminario abierto al público, pero muy especialmente a Georgina Gluzman, a Lucía Lauman, a Yelen Padanianelli, a Romina Píriz, a Ana Rabinia, a Milena Jolis también, por brindarnos su tiempo y compartir sus experiencias con todos nosotros. La idea principal es difundir las tareas que se realizan en el archivo y reconocer el valioso trabajo que los investigadores y las investigadoras y archivistas realizan de forma mancomunada en nuestra institución. Por eso es que al final de la charla van a estar escuchando la presentación de los próximos encuentros en palabras de Melina Cavallo, la archivista de Espigas. Antes de darle lugar a Georgina Gluzman, que es quien va a estar a cargo de este primer encuentro, les comento que este seminario es posible gracias al apoyo de Mecenazgo, que nos permite llevar adelante este programa público dedicado especialmente a acercar en trabajo de archivo al público general. Y les pedimos que si tienen consultas las dejen en el chat de la plataforma, tanto de Zoom como de Facebook. Las mismas van a ser recuperadas al final de la charla, dependiendo de los tiempos que nos queden. Ahora sí los voy a dejar con Georgina, antes la voy a presentar. Georgina es especialista en mujeres artistas y en enfoques feministas de la historia del arte. Es investigadora del CONICET y profesora de la Universidad de San Andrés, donde dicta materias de arte argentino y estudios de género. Además es autora del libro Trazos Invisibles, Mujeres Artistas en Buenos Aires, entre 1890 y 1923, editado por Biblos en el 2016. Bueno, ahora sí los dejo con Georgi, les dejo un saludo muy grande y nos vemos más tarde. Bueno, muchísimas gracias Luisa queridísima. Les voy a pedir poder compartir la pantalla, porque tengo una presentación. Así que bueno, primero les pido eso, entre muchos pedidos que seguramente habrá a lo largo de esta jornadita. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y a todas. Es un enorme, enorme gusto compartir este seminario online destinado a presentar, a analizar los desafíos que planteen el nivel de los archivos. Una investigación abocada a cuestiones feministas, de género, más ampliamente de equidad en el campo de la historia del arte. Muchas gracias a la Fundación Espiga siempre por estar, digamos, promoviendo un tipo de investigación que durante mucho tiempo no tuvo lugar en los espacios institucionales. Y en este sentido me parece clave reconocer el aporte que están haciendo desde esta hermosa gestión. Bueno, mi presentación va a tratar de sistematizar algunas vivencias personales adquiridas en casi 15 años de trabajo referido a temáticas no canónicas dentro de la historia del arte, a presentar algunos lineamientos esquemáticos, provisorios. La verdad es que estas son cuestiones que siempre tuve en el tintero, pero fue a partir de la invitación de estas queridas colegas que me puse a intentar sistematizar, a intentar ver realmente qué había aprendido. Mi foco va a estar puesto en las carreras de mujeres artistas en Argentina, con un eje indudable, un foco indudable en la ciudad de Buenos Aires, entre fines del siglo XIX y las primeras décadas, la primera mitad, podemos pensar, del siglo XX. ¿Compartir pantalla, por favor? Porque no puedo pensar si no tengo fotitos. Sigue inhabilitada la gestión. En teoría podés compartir pantalla. A ver si... Me dice que me ha inhabilitado, dice tu amiga Luisa Tomati que ha inhabilitado. No, pedime la autorización a ver si te puedo autorizar así. Porque en teoría podés. A ver, ¿cómo es que pido eso? Perdón por toda esta parte, pero bueno. ¿Cuándo empezás a compartir pantalla? Me dice la anfitrión y habilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Va, va, muchas gracias. Perfecto. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, muchas gracias Luisa. Bueno, los problemas para hallar fuentes sobre la trayectoria de las mujeres artistas dificultan en gran medida la producción de conocimiento crítico, porque, como vamos a ver, tiene una presencia muy reducida en los reservorios documentales de la Argentina. Y la idea de este primer encuentro, que va a abrir una serie de charlas de varias colegas, es pensar algunos lineamientos que nos permitan comprender la ausencia de las voces femeninas, como también analizar algunos casos de archivos con presencia femenina cedidos a instituciones o conservados por sus familias. Y esta va a ser una gran vía de meternos en la fortuna crítica de las mujeres artistas. Bueno, a esta altura no está de más decir nunca que partimos de las preguntas que la crítica feminista ha instaurado en el campo de la historia del arte. Algunas autoras hablan de una historia feminista del arte, otras reconocen la imposibilidad de que el feminismo ingrese a la historia del arte como está constituida en cuanto a disciplina. Podemos pensar que hay una crítica feminista a la historia del arte, como si fuera algo externo. Desde la década de 1970 se desarrolla esta línea teórica, que tiene, por supuesto, antecedentes, ¿sí? Antecedentes que se remontan a lo que conocemos como la primera o la feminista, que ya intentó sistematizar el conocimiento existente hasta el momento en torno a lo que habían sido las carreras de mujeres anteriores a la eclosión de la primera ola feminista. Este fue un proceso simultáneo de recopilación de información, el que se da a partir de los 70, y también de un análisis, de una crítica, a cómo se da esa representación en el campo de la historia del arte. Las pesquisas sobre mujeres artistas dieron lugar a nuevos métodos, a ideas innovadoras para analizar los aportes de las mujeres, los silencios de la historia y el desinterés institucional en gran medida. Y el avance en nuestro conocimiento en torno a las mujeres artistas, y una crítica profunda a la razón patriarcal subyacente a la disciplina, son dos aspectos inisolublemente unidos, son parte del mismo impulso feminista. La pregunta por dónde están las mujeres artistas, conduce a preguntarnos por qué fueron eliminadas de los relatos, y nos lleva al corazón mismo de la disciplina. Y por supuesto que en muchos casos estudiar a las mujeres artistas, y sobre todo estoy pensando en las artistas del pasado, en las artistas históricas, implica desarrollar marcos teóricos diferentes, cuestionar cronologías aceptadas, y, en el caso que nos ocupa hoy, movilizar fuentes diversas. Y aquí es donde vamos a meternos en este recorrido, que es el que transitamos diariamente, quienes nos dedicamos a estudiar sobre mujeres artistas, sujetos fuera, sujetos en el margen, sujetos fuera de campo en la historia del arte. Bien, ¿qué es el archivo? Bueno, si vamos al diccionario de nuestra querida Real Academia, lo define así, un conjunto ordenado de documentos que una persona, una sociedad, una institución, producen en el ejercicio de sus funciones o actividades, es la acepción que más se adapta a lo que vamos a charlar aquí, y el archivo en esta acepción tiene un ordenamiento, una producción, claros. Esta noción de archivo fue problematizada, por supuesto, por Michel Foucault en diversas instancias. Foucault describe el archivo en términos de las condiciones de posibilidad de su construcción, y lo transforma desde la colección estática de textos, a un conjunto de relaciones y de instituciones que permiten, que perpetúan los discursos, y que hacen posible que se conviertan en un archivo. Así que para Foucault el archivo no es un archivo de cosas, ni siquiera un conjunto de enunciados, sino más bien esa red de relaciones que establece qué es el conocimiento y qué es la verdad en un momento determinado. La mirada feminista, es decir, la mirada anclada en la superación de una historia monolítica, donde el varón mítico, ese protagonista único y absoluto, se interesó profundamente por esta concepción crítica, interconectada entre archivo, poder y memoria. Y quienes hayan podido ver la charla extraordinaria de Mariana Nazar ayer, saben de qué hablamos. En efecto, la propia noción de qué constituye el conocimiento está en disputa permanente para el feminismo. Y el archivo se convierte entonces en un espacio de disputa, de lucha, de búsqueda de nuevos sentidos, olvidados, dejados de lado en la urdimbre de la historia cultural. La notable historiadora estadounidense Joan Scott, pianera de la historia de las mujeres, en el cierre de su libro The Fantasy of Feminist History, nos dice que los archivos eran tradicionalmente los vehículos para autorizar el dominio de reyes y naciones, es decir, destinados eternamente a perpetuar a un grupo en el poder. Explotar el archivo desde el punto de vista feminista supone cuestionar los archivos y su apariencia de verdad, en particular en su tratamiento de lo femenino, no como algo biológico, sino como una construcción ideológica, cultural, una construcción en su forma histórica. Bueno, si queremos investigar en nuestro país a las mujeres artistas, ¿dónde las buscamos? Bueno, vamos a ir juntas y juntos en este proceso de trabajo que hacemos cotidianamente quienes nos dedicamos a estos temas. En nuestro medio sabemos muy bien que las historias generales del arte no han incorporado a las mujeres como participantes plenas de las escenas artísticas. Y en estos casos, acá yo tengo un estante con Eduardo Schiafino, José León Pagano, un Córdoba y Turburu, es decir, varios autores y autoras también de historias generales del arte en la Argentina. En estas historias, en el mejor de los casos, los papeles jugados por las mujeres se reducen a intervenciones formulaicas, pintoras de flores o de paisajes ingenuos. La idea de que las mujeres enfrentaron durante el largo siglo XIX y la primera parte del XX terribles obstáculos que le impidieron desarrollar una práctica artística está fuertemente arraigada en la bibliografía especializada, pero también como conocimiento general en nuestra sociedad, precisamente porque hay un vacío de conocimiento en torno a este periodo. Este discurso de los obstáculos minimiza las actividades artísticas de las mujeres y afirma que con la prioridad, sobre todo a la segunda década del siglo XX, la producción femenina tenía unos límites claramente establecidos. Los retratos familiares, las pinturas de flores, los paisajes más o menos pavotes. Bueno, esta es una construcción que surge desde la historiografía artística y que va decantando en una serie de representaciones sociales sobre estos sujetos históricos, las mujeres artistas. Y estos relatos son difíciles de desarmar, no solamente por la naturaleza sexual y patriarcal de la disciplina, sino también por las dificultades de hallar fuentes, obras que nos permitan conocer trayectorias, obras, vidas de artistas. Y no solo la desaparición física de las obras instaura problemas enormes, hay un gran vacío de obras en tal sentido, pero no es el único problema. Otro de los inconvenientes más profundos que se afrontan es la inexistencia de investigaciones de base que documenten la actividad femenina entre fines del siglo XIX y principios del XX. Yo acá me quiero referir a una historiadora del arte excepcional francesa que es Severin Sofio, que escribió en un texto que es absolutamente extraordinario, Métodos cuantitativos y terreno histórico, qué herramientas para una sociología de las mujeres artistas del siglo XIX, hizo en este texto un estudio de métodos cuantitativos en el análisis del arte histórico, en este caso del siglo XIX en Francia. Y ayer la doctora se pregunta algo que me parece muy fácil de contestar, ¿cómo sabemos cuántas mujeres artistas activas había en Francia durante el siglo XIX? Y aquí surge el tema de qué fuentes utilizamos, qué fuentes movilizamos para responder una pregunta en apariencia tan simple, ¿cuántas? La autora señala que es muy difícil encontrar una fuente capaz de ayudarnos a responder esta pregunta. Ella analiza en primer lugar un diccionario de fines del siglo XIX que fue muy utilizado y que dentro de la historia del arte ocupa un lugar bastante canónico, porque es la base de un texto clásico, que es el texto de los White, que eran un matrimonio de historiadores del arte, y ellos lo usan como base para su estudio sobre el mercado del arte en Francia a fines del siglo XIX. Y ella dice, ellos basan su estudio en una fuente, y el problema de utilizar una fuente como esta es que no es exhaustiva, es decir, el problema de cómo y dónde recolectamos los datos es tan, o más importante que la pregunta, que el análisis que vamos a llevar a cabo. Y en el caso de Severin Sofiolo, que ella hace, es decir, tenemos que ir a una fuente anterior, tenemos que ir a una fuente como los catálogos, en el caso de Francia tenemos los catálogos de los salones parisinos, en el caso de la Argentina tenemos los catálogos de todos los salones provinciales, municipales, que nos permitirían ir armando apenas en apariencia un conjunto de nombres, por lo menos. Lo bueno de este tipo de fuentes, dice Severin Sofiolo, es que fundan el análisis en una fuente amplia, exhaustiva, donde el contenido no está determinado a posteriori, como en un diccionario, ni es el resultado de una selección institucional, como podrían ser los registros de la Academia Nacional de Bellas Artes. En el contexto argentino, donde contamos con estas herramientas, también tenemos que problematizarlas. Sofio explica con relación a los catálogos. Si los catálogos del salón son la fuente que permite tener una idea precisa de la producción de un periodo determinado, cuántos artistas han expuesto y quiénes son ellos, cuáles son los géneros pictóricos más practicados, quién obtiene las recompensas oficiales y por qué, se debe tener en cuenta que incluso un corpus exhaustivo, constituido a partir de los participantes en los salones, jamás cubrirá la integralidad de la población de los artistas profesionales actives, es decir, aquellos que practican su arte a tiempo completo y que obtienen de él la mayor parte de sus ingresos. Los artistas expositores del salón no son sino aquellos, y ya estoy citando, que dentro del mundo más vasto de los productores de arte, aspiraron al menos una vez al reconocimiento procurado por un salón oficial. Es el fin de la cita. Ya vemos entonces que la mera ubicación, la mera cuantificación, es un problema. Imagínense, conforme vayamos avanzando, cuáles van a ser los desafíos que impone una agenda feminista en el campo de la investigación. Bueno, el camino que queda antes de meternos de lleno en los archivos, mediante algunos casos específicos, es el del relevamiento hemerográfico. Bueno, acá yo tengo un relevamiento hemerográfico, una carpeta de mi computadora, con algunas de las fuentes que he relevado en un relevamiento que empezó hace más de 10 años. La búsqueda de estas referencias en diarios, revistas y libros contemporáneos a las mujeres artistas es el principal medio para conocer a las mujeres artistas del pasado. Y este es un tipo de búsqueda que insume una enorme, casi inimaginable cantidad de tiempo. Y es por eso que ahora se está un poco poniendo en moda algo que a mí, y esto lo he discutido bastante con Lucy Lauman, a quien van a tener también el placer de escuchar, nos incomoda bastante y nos pone en una situación muy difícil, a quienes nos dedicamos a la reconstrucción de mujeres artistas del pasado, cuando desde las instituciones o algunos investigadores dicen, bueno, reconstruir una carrera de una mujer artista no cambia la historia del arte. Y aquí hay algo bastante insultante porque se subestima, se desestima y finalmente se ignora, cuánto lleva una reconstrucción biográfica mínima, aunque sea sobre mujeres artistas totalmente desplazadas de los relatos y que fueron buscadas pacientemente en los lugares más inimaginables. Yo siempre menciono este ejemplo para que se den una idea de las fuentes que terminamos consultando. Una vez tuve que consultar una revista de patología clínica francesa para encontrar una referencia de una mujer artista. Se pueden imaginar entonces qué tipo de delirios terminamos haciendo para encontrar estas biografías. Acá, un trabajo que hicimos en colaboración con Lucía, las biografías de las mujeres artistas del canon accidental muestra que está próximo a abrir, cuando se termine el punto álgido de la pandemia en el Museo Nacional de Yassar. Bueno, la vida y obra entonces de la mayor parte de las artistas de estas décadas debe ser pacientemente recuperada a través de la utilización de múltiples fuentes en algo que se parece bastante a un trabajo detectivesco. Bueno, la limitada cantidad, y para ya sí pasar de lleno al campo de los archivos, la limitada cantidad de archivos documentales que permiten un acercamiento al modo de vida y pensamiento de las artistas sigue siendo un escollo. Los materiales documentales como diarios y cartas son sumamente escasos. Bueno, y en este cuadro que elaboré desde que tuvimos la primera reunión con las compañeras y estuve pensando, bueno, ¿cuáles eran las opciones? ¿Dónde había ido encontrando esto? Y pensé, bueno, puedo tratar de hacer una clasificación. Desde ya está abierta la crítica porque, la verdad, se me ocurrió después de una charla súper interesante y fructífera, pero bueno, la verdad es que yo no soy especialista en estos temas y me siento un poco navegando en aguas desconocidas, pero sí pensé, bueno, a ver, ¿qué determina el acceso? ¿Qué determinó, en mi caso, el acceso? Y la posibilidad de consulta también de un archivo. También pensando en lo que fue la charla ayer de Mariana Nazar con relación a la apertura de los archivos, ¿no? Y pensé que el origen, la gestión y la ubicación son tres cuestiones que nos dicen mucho sobre la memoria involucrada en cada archivo y sobre las posibilidades de que esos archivos generen lecturas amplias y generen en un núcleo grande de personas, no solo en estos investigadores erudites de los que hablaba ayer Mariana. Bueno, a diferencia de lo que sucede con muchos artistas plásticos varones, las mujeres tienen una presencia muy reducida en los reservorios documentales tanto públicos y privados de la Argentina. Sin embargo, existen algunos casos de archivos cedidos por las mismas artistas en las instituciones públicas, conservados por sus familias, entre otras posibilidades que vamos a trabajar. La primera posición en nuestro esquema la ocupan los archivos que están preservados por instituciones públicas o privadas que no tienen vínculos familiares o que no tienen vínculos, digamos, de legado formal de artistas, de albacea. Esta distinción van a ver que se va a hacer muy importante a medida que avancemos. Estos acervos documentales, sobre todo cuando están donados por las propias artistas, permiten un acercamiento privilegiado a su autorrepresentación. Es el caso, por ejemplo, de la pequeña colección de documentos y obras que donó la pintora argentina Sofía Posadas al Museo Histórico y Colonial de la provincia de Buenos Aires, el Udondo, en Luján. Posadas fue una artista bastante célebre en su momento de trabajo, frecuentemente en las críticas de la época era resaltada como la única de las pintoras del Ateneo, espacio de exhibición donde ella participó con frecuencia, como la única pintora realmente seria. En 1895, Guigliani, que después fue director, secretario, perdón, de la Academia Nacional de Bellas Artes, escribía, es la única dama argentina que rompiendo con todas las preocupaciones ha empuñado decididamente el pincel. No como simple aficionada, sino haciendo del arte un estudio continuo. Él ha dedicado su vida y en él busca su subsistencia. Bueno, Sofía Posadas hizo en la década del 30 una serie de donaciones al Museo Udondo en Luján, que revelan un deseo interesante de trascendencia e inscripción en el registro histórico de una memoria que es tanto personal como familiar. Una parte de los objetos, de los documentos y de las obras que ella dona, ella además tenía un vínculo de amistad con Udondo, por eso elige este espacio para la donación, atañe a la creación de una de sus obras más ambiciosas, que es El último sueño de Gérald San Martín, una de las aventuras de las mujeres artistas en el campo de la pintura de tema histórico. Hay una gran cantidad de documentación, de obras, que remiten a la investigación que ella hizo para la realización de esta obra, pero también hay otro tipo de materiales. Materiales que remiten, aquí tenemos una de las actas conservadas, materiales que remiten a su memoria familiar. Retratos de su abuelo, retratos de su padre. Sofía Posadas era la nieta de Gervasio Posadas, director supremo de las Provincias Unidas entre 1814 y 1815. Su padre, también Gervasio, fue director general de Correos a mediados del siglo XX. Es decir, provenía de una familia Patricia. Los retratos de ambos están en este archivo que ella dona como parte de esta memoria familiar a preservar. Pero es interesante que ella misma se inserta en esta cadena de ilustres portadores del apellido Posadas mediante una serie de postales de su estudio, reproducciones de su obra, también una noticia, una fotografía y una noticia necrológica de la muerte de su maestro Giuseppe Aguillari. Y es decir, Posadas se decidía a conservar algo de su propia historia mediante estas sucesivas donaciones. Y es interesante señalar que estos documentos con los que contamos, los documentos del Museo Udaondo, son los pocos documentos que contamos para reconstruir su vida. Y es interesante pensar que ella misma está en el origen de esta modulación y modelación de la memoria para sí misma. Otra donación de documentos donde podríamos haber aspirado a encontrar esta misma modulación de la memoria personal, se vincula con María Obligado de Soto y Calvo. Digo de Soto y Calvo no porque esté tratando de afirmar una genealogía masculina, sino porque es muy conocida como Soto y Calvo más que como Obligado. Los documentos de esta artista argentina se insertan también en esta primera categoría, los pocos documentos con los que contamos están actualmente en la Biblioteca Nacional. Cuando yo comencé a investigar sobre la vida de María Obligado, contaba con la guía de su familia, particularmente de Rebeca Obligado, que con muchísima paciencia fuimos descubriendo toda la obra que la familia había guardado, pero había una ausencia muy grande de documentos, de correspondencia. Y cuando comencé a investigar me di cuenta que había estado casada con Francisco Soto y Calvo, cuyo archivo conservado en la Biblioteca Nacional de la República Argentina recientemente había sido clasificado. Entonces, imagínate, me fui días y días y semanas y semanas a consultar las 25 cajas de archivo, acá lo tengo escrito, que son documentos textuales, sobre todo cartas, y a lo largo de semanas relevé pacientemente el fondo en su totalidad. Después descubrí que había otra parte en el AGN, también la consulté, y encontré entre toda esta ingente documentación dos cartas de María Obligado, entre todo este mundo, este universo de documentos. Lo peor es que, en medio de esta ingente correspondencia que el señor Soto y Calvo mantenía con cuanto intelectual de renombre existía en este mundo, mencionaba a su esposa escribiendo cartas. Y ahí es cuando, bueno, la angustia se transformaba, digamos, en una desazón profunda, porque esto venía a confirmar un mito familiar, una leyenda familiar, en torno a las cartas de María Obligado, que eran unas cartas aparentemente absolutamente deliciosas, que mantenía sobre todo en su correspondencia con su hermano Rafael Obligado. Pero todo esto no está. Está aludida, sí, en el propio cuerpo del archivo, pero está ausente finalmente. Bueno, me encontré sí con un documento que quiero usar como ejemplo de una situación más amplia. Este es un documento que me obsesionó, es un apunte que hace Soto y Calvo sobre la obra de su esposa, seguramente trasnochado, ¿no? Es un documento muy pequeño, obviamente la escala no es visible, pero es la mitad de una hoja cuatro, está todo destruido, y además está escrito en lápiz, no es que es un documento al que seguramente el propio Soto y Calvo no le asignó ninguna importancia, pero para mí, que había encontrado las dos cartas de María y eso era todo, esto se convirtió en una obsesión. Este catálogo, entre comillas, tenía una numeración y pasé meses, semanas, con Rebeca, tratando de encontrar una correspondencia entre los números que Soto y Calvo le había asignado a ciertas obras, donde daba también algunos detalles de su realización, con las obras existentes. Bueno, les adelanto que no lo intenté nacer porque no condujo a nada, ¿sí? Y quiero tomar este ejemplo para entender cómo el registro de la propia obra no estuvo en manos de María Obligado, sino de este ordenador externo, que a pesar del vínculo afectivo profundo que sabemos que los unió, numeró arbitrariamente un corpus de obra que nada tenía que ver con la numeración que figura en el reverso de las obras de María, y que seguramente ella misma hizo. Bueno, este es un ejemplo, sobre todo para que no se vayan a consultar este documento y pierdan horas y horas de su vida tratando de encontrar una correspondencia inexistente. Bueno, quiero pasar ahora al otro ejemplo, los archivos preservados por instituciones más o menos formales u organizadas, ligadas a la familia o al base de las artistas. Y acá quiero distinguir, y acá la charla ayer de Mariana, que fue excelente, resulta iluminadora, para entender también esta cuestión. Algunos que tienen políticas claras de acceso, esta apertura, esta, si se quiere, democratización del archivo entendido como una máquina constructora de sentidos, y otras instituciones que mantienen un acceso discrecional. Voy a dar algunas precisiones sobre este segundo grupo, por supuesto que no va a haber chismes, o sea, no va a haber nombres, pero sí lo quiero utilizar como un ejemplo que revela algo del estatuto conflictivo que tienen las mujeres que se abocan al arte. Sostener que la escritura sobre las mujeres artistas está atravesada por estereotipos de género no es ninguna novedad, pero la cuestión se torna mucho más espinosa cuando existen familias o albaceas que velan por los intereses de la imagen de ciertas artistas, por la legitimación de una versión, a veces altamente estereotipada, de su trayectoria. Y cuando hablo de trayectoria, entiendo la unión íntima que supone la vida privada y el trabajo público de las y los artistas. La intención de dar una cierta visión oficial de la trayectoria de un artista es patente en la creación de mecanismos legales, como la conformación de una fundación, de una institución, o la existencia de una albacea formante. Algunas de estas artistas gozaron de un vastísimo reconocimiento en vida, son dueñas de una fortuna crítica profusa, y tienen un lugar, aunque marginal, por su propia condición de mujeres, en el panorama del arte local. Quiero dar un ejemplo disfrazado, pero ciertamente con algo de concreto. Cuando me encontraba trabajando en mi tesis de doctorado, jamás conseguía permiso para acercarme a los papeles personales de una mujer artista custodiados en una institución formal. Y esta respuesta no la recibía únicamente yo, sino que luego, contrastando experiencias con otros investigadores, vi que era la respuesta que recibían los investigadores que no estaban trabajando dentro de proyectos avalados por la institución. Y lo que se hacía en ese momento, estoy hablando de algo que sucedió hace unos siete, diez años aproximadamente, era que se entregaba una monografía publicada creo que en la década del 70 sobre esta artista. Y este es apenas un ejemplo de una actitud bien difundida, que si bien no es privativa de las familias o albaceas de mujeres artistas, sí las afecta de manera diferenciada. Las afecta de manera diferenciada en primer lugar porque la disponibilidad de fuentes editadas sobre ellas suele ser muy escasa, y la posibilidad de consultar, de conocer fuentes primarias es la única manera de romper con ciertos relatos heredados. Y en segundo lugar, porque la trayectoria del artista, y esto tiene que ver con el embate que hizo el feminismo contra la tradición de separar obra de artista, está moldeada por sus experiencias biográficas, que rara vez resultan accesibles en textos tradicionales o que están reducidas a lugares comunes. Y en tercer lugar, porque existe una cierta voluntad de control que se ejerce diferenciadamente sobre varones y mujeres, que se traduce en el caso de las mujeres artistas por la repetición de narrativas sancionadas por la tradición y por ciertos agentes, o más acertadamente ciertos agentes autorizados a consultar este material. Y existe toda una red invisible, ¿no?, de contactos, favores, favoritismos, que permiten u obturan el acceso y la generación de nuevas lecturas. Y sobre todo políticas poco claras de consulta, aún en aquellos espacios que se suponen institucionalizados. Bueno, este es un ejemplo bastante triste, pero que realmente forma parte de las opciones, de los caminos, de los escollos transitados. Y podría multiplicar los ejemplos, y podríamos hacer un seminario sobre estos temas, pero realmente sí me parece central entender esta cuestión de la trayectoria como algo a proteger, entre comillas, ¿no? Como un patrimonio, y utilizo la palabra patrimonio a sabiendas, de su masculinidad intrínseca, como un patrimonio a proteger, ¿no? Hay algo ahí vinculado con el honor que se pone en juego. Bueno, finalmente quiero hablar de ciertos archivos preservados en contextos no institucionales, ¿sí? Archivos que están en casas, que dependen de coleccionistas, en algunos casos, o que dependen de las familias o de las albaceas de las artistas. Bueno, quiero decir que el archivo privado es un mundo muy, muy peculiar, que está atravesado por el deseo de revertir el olvido que se cierra en torno a las productoras originales de este archivo y movido por el deseo de visibilizarlas. Los descendientes de las artistas y los coleccionistas juegan un rol clave en el proceso de reconstrucción y de análisis de las trayectorias femeninas. Y preservaron archivos, muchas veces durante décadas, que no han atraído a las instituciones y que solo recientemente se han abierto a la consulta por los debates y revisiones disciplinares que en algunos casos han contado con la intervención ejemplar de las propias custodias. Bueno, este es un punto importantísimo porque atañe al deseo de muchos actores de que las artistas de su familia o las artistas que han coleccionado y amado ganen visibilidad. Una nota de color. El camino por el que se llegan a veces a estos archivos privados, sobre todo los archivos privados que no están ligados a proyectos de investigación de ciertos y ciertas coleccionistas, tiene que ver con el azar, con el agarrar la guía telefónica, tiene que ver con rastrear los libros de visitas de los museos, tiene que ver con, digamos, seguir el hilo de Ariadna hacia donde nos lleve. Y quiero siempre destacar algo, jamás me pasó de llamar a la familia de un artista que había encontrado utilizando la guía telefónica y que no me quisiera recibir. Muy por el contrario, siempre están muy deseosos y agradecidas por la posibilidad de contar una historia que no ha sido contada. Bueno, quiero abordar tres ejemplos de estos archivos privados. Uno es el ejemplo de la familia Correa y su archivo sobre Mariette Liddy, y otros dos tienen que ver con archivos familiares, es decir, archivos que están en posesión de los herederos y las herederas de las artistas. Bueno, durante muchas décadas, Jorge y María Cristina Correa comenzaron el proceso de armar una colección de obras, libros y documentos vinculados con la artista austro-argentina Mariette Liddy. Sin duda, el reservorio de documentos más completo que existe sobre esta artista, consagrada en París, residente en nuestro país desde la Segunda Guerra Mundial. Y está compuesto por una vastísima cantidad de documentos que incluyen reseñas, que incluyen papeles personales, papeles privados, que nos permiten tener un acercamiento a cada hecho, a cada evento de la vida de esta mujer notable. Y este archivo actúa como complemento a la vasta presencia que tiene Liddy en acervos públicos de la Argentina, en particular a su presencia en el Museo Sibori de Buenos Aires. Un aspecto de la generosidad de la familia Correa y de su apertura infinita a la presencia de otros investigadores en el propio living de su casa, la marca su predisposición a colaborar en dos eventos que ocurrieron simultáneamente. En primer lugar, la muestra retrospectiva curada por Teresa Riccardi en el Museo Sibori que contó con, masivamente incorporó el rico material de la familia Correa y el resultado de esta operación llevada adelante por Teresa fue el de contar por primera vez con un acercamiento profundo al modo de vida y trabajo de esta notable artista. Es decir, un museo como el Sibori que tiene la mayor cantidad de obras de Mariette Liris hechas, digamos, un legado que ella misma hace fue enriquecido y fue llevado a un otro nivel de conocimiento a partir de una investigación mancomunada. La perspectiva ampliada que se dio de Liris en esa muestra habla a las claras de la fuerza de la potencia del archivo en la creación de lecturas nuevas en torno a las mujeres artistas. Como testimonio perdurable de su redicción y su amor por Liris en 2019 también se concretó la publicación de la biografía que Jorge Luis Correa escribió y preparó durante largos años. Y yo tuve el privilegio de participar en esta edición con un pequeño texto donde contextualicé la lectura que Jorge Luis hizo desde la disciplina de la historia del arte. Una disciplina que a pesar de estar revisándose continúa privilegiando sujetos y objetos inscriptos dentro de las normas heteropatriarcales y donde Liris como mujer dueña de una sexualidad disidente nunca ingresó. Tengo que decir que el archivo de Liris estuvo abierto sin límites a mi curiosidad a mi voracidad incluso y creo que esta actitud propia del afecto y perdón si soy melosa pero acá hay algo del orden de los afectos que se juegan de quienes han armado o de quienes han conservado archivos determina esa apertura que acaba siendo una apertura muy literal de las puertas de los hogares. Otro ejemplo esta vez del lado familiar de la conservación de archivos es el maravilloso archivo de la estupendísima María Carmen Portela. María Carmen Portela es una figura que muchos historiadores del arte conocen quienes se dedican a las décadas del 30 y del 50 sin embargo no tiene una inscripción real en los relatos tradicionales. Sí fue musa de artistas como Siqueiros como Rianelli y eso le ha valido una inscripción mínima una marginal en la historia del arte. Tuve la fortuna de que una página web y luego una búsqueda en internet y luego una búsqueda en la guía telefónica me condujera finalmente a Sofía Valvé que es la nieta de María Carmen y que posee el archivo personal de María Carmen Portela. María Carmen Portela para quienes no la conozcan fue una de las primeras galardonadas en la categoría de escultura en el Salón Nacional grabadora notabilísima una artista que realmente transitó con su vida y nuevamente con esta noción de trayectoria la política la realización de iconografías novedosas en torno al tema de la mujer nueva entre muchos otros costados y facetas apasionantes. Bueno el reservorio bueno esta se la expuse porque la amo en realidad el reservorio que estuvo explorado mucho mucho tiempo se conserva en manos como dije de Sofía de su descendiente directa y es sumamente rico puse abundante documentación capaz de arrojar luz sobre algunos de estos temas que cruzan la vida de María Carmen Portela su dedicación a la escultura monumental sus temas vinculados en muchos casos con la mujer nueva también por supuesto su compromiso político inclaudicable a lo largo de semanas en una especie de trabajo conjunto y hago trabajo entre comillas porque la verdad es que cuando hay tanto placer y hay tanto afecto que se genera entre quienes tienen un reservorio tan peculiar en la casa y viene una persona externa a valorizar y a poner en palabras esos sentimientos que circulan a nivel familiar yo no llamo eso trabajo lo llamo placer bueno fuimos reuniendo los materiales fuimos organizando las historias fuimos recuperando voces porque un archivo como el de María Carmen incluye voces de las más diversas piensen que María Carmen estuvo en la vanguardia de la lucha antifascista en la década del 30 y del 40 así que desde ahí en adelante todo se torna apasionante el resultado de esta inmersión en el mundo María en el mundo de Portila tiene que ver por un lado con la inclusión mucho más razonada de su obra en el contexto de la muestra en preparación el canon accidental pero también el primer artículo con referato dedicado a su figura una mujer que transitó los espacios de consagración más importantes los espacios de discusión política e intelectual más claves de nuestro país pero también de Uruguay donde residió a partir de la década del 50 finalmente tienen una inscripción y existe una información sobre María Carmen como dicen dos queridas y muy jóvenes colegas si hacemos una búsqueda en internet tenemos una información clara y una información informada bueno yo creo que esta generosidad sin límites de la descendencia de Portila es el paso crucial para poder comenzar a avanzar en nuestro conocimiento de este artista apasionante y hay una particularidad que se ve en el trabajo con las familias con los y las descendientes de las que en esas charlas encuentros nos vemos atravesadas por pequeñas historias que le otorgan un sentido a los documentos que de otra manera permanecerían mudos y quiero agradecerle mucho a Sofía Valvé en este sentido porque siempre es una excelente guía bueno y quiero cerrar este breve recorrido con el caso de un archivo que tuve la fortuna de encontrar gracias a mi trabajo sobre Lía Correa Morales pintora destacadísima desde desde su adolescencia y en la pesquisa en torno a Lía conocí a Irene Ruiz de Olano quien había sido la colaboradora del matrimonio Correa Morales y Rurtia por décadas y a su sobrina nieta Elsa cuando las conocí Elsa tenía en su casa estas cajas y un día me dijo si no me las quería llevar a mi casa para trabajarlas con detenimiento y la verdad es que Elsa ya no sabía qué hacer con este material sabía que tenía un material valioso sabía que tenía un material capaz de generar muchísimas lecturas nuevas en torno a este matrimonio de artistas que constituyó Lía Correa Morales con Rogelio y Rurtia y bueno las cargué en un taxi y esta es la foto del archivo en tiempo que estuvo en mi casa muy poco tiempo después se concretó la donación a la Universidad Nacional de San Martín el archivo tiene una historia interesantísima el archivo fue cedido por Cristina Correa Morales de Aparicio la hermana de Lía a Irene Ruiz de Olano y estas cajas tienen la peculiaridad de haber sido parcialmente ocultadas parcialmente salvadas de una destrucción documental que el llamado proceso de reorganización nacional en nuestro país a partir del año 1976 iba a hacer con estos documentos por considerarlo bueno cajas que molestaban así que digamos tiene este trasfondo también este archivo durante los años en los que este archivo estuvo en poder de Irene Irene le dio un ordenamiento Irene por supuesto había tenido una larguísima relación con los les productores originales del archivo y a partir de allí ella organizó un primer ordenamiento bueno el archivo comprende material muy diverso donde se destaca la documentación sobre Lía Correa Morales también hay una enorme cantidad de documentación en torno a Irurtia pero bueno por el momento me voy a centrar en Lía este archivo nos ofreció por primera vez la posibilidad de leer a Lía Correa Morales leer a un artista argentino de la primera mitad del siglo XX es un raro privilegio este archivo nos posibilitó eso nos posibilitó tener acceso a un diario de Rogelio Irurtia y a un diario de Lía Correa Morales y el diario de Lía Correa Morales tiene una cualidad poética y una revelación verdadera en torno a lo que fue la vida de esta mujer que luego de la muerte de Irurtia se dedicó casi por completo a la difusión de la obra de su esposo fallecido bueno por otro lado existían otro tipo de documentos en torno a Lía que nos permitieron recorrer y conocer mucho más su trayectoria en los salones nacionales y en diversas muestras individuales y de este modo levantaba el velo que existía sobre ella y podíamos satisfar su personalidad sus logros sus deseos también y sobre todo esta renuncia que ocupó los últimos 25 años de su vida bueno Elsa y su tía realizaron esta donación a la Universidad Nacional de San Martín pensando que la donación a un espacio público garantizaba que la generosidad inicial de ellas de estas guardianas del archivo se multiplique y se haga duradera bueno el archivo fue objeto de una investigación interdisciplinaria de muchos años de historiadoras del arte y de conservadoras donde Noral Trudy se destacó como siempre por su pasión y por su entrega acá vemos algunas de las etapas el material estaba en general en muy buen estado salvo este documento muy deteriorado que es el documento donde se cuenta toda esta historia que yo la relaté en torno a la donación original del archivo y a cómo ese archivo se había llegado a constituir como tal así que bueno este fue una de las figuritas difíciles para las conservadoras y restauradoras de papel de nuestro equipo bueno vamos a ir cerrando así tenemos tiempo para algo más perdón por extenderme como siempre excluidas de diccionarios de monografías de catálogos razonados las artistas y sus obras solo pueden ser restituidas a la historia general del arte con una fuerza de búsqueda que incorpore fuentes heterogéneas pero este proceso no es un proceso lineal porque las propias bases de las disciplinas nuestras cronologías nuestras canonizaciones se ven alteradas la labor es muchas veces desalentadora pero hay un deseo de reinscribir a las mujeres en la historia que es el motor del trabajo que muchas investigadoras hacemos apasionándonos por los logros y también por los fracasos de las mujeres artistas del pasado pensando como dijo Germaine Greer en 1979 que el fracaso de las mujeres del pasado es nuestro fracaso en un contexto social crecientemente complejo existe una masificación del feminismo de los cuestionamientos sexogenéricos las y los investigadores tenemos que utilizar todas las herramientas documentales y teóricas para fracturar y descubrir nuevas historias del arte menos estables más representativas y más atravesadas por el deseo no sé cómo seguimos muchísimas gracias Georgie bueno ahora si quieren ir dejando preguntas o comentarios los podamos estar leyendo acá tanto en Zoom como en Facebook bueno nuevamente mil gracias muy buena la charla como siempre es un gusto escucharte y un orgullo también que hayas querido participar y abrir esta serie de seminarios y me gustaría ahora darle la palabra a Melina nuestra archivista para que haga la introducción a las próximas charlas y les damos tiempo también para que vayan haciendo sus comentarios en el chat y bueno nada Meli si querés tomar la palabra gracias Lisa gracias Georgie siempre es un placer y un aprendizaje escucharte todo el tiempo y a cada segundo bueno nuevamente les doy la bienvenida a todas y a todos y les agradezco por sumarse a este seminario como bien me presentó Luisa yo soy la bibliotecaria y la archivista de Estigas y brevemente les quiero presentar un poco de la Cerro de Estigas en primera instancia les cuento que la Cerro tiene aproximadamente 600.000 recursos que abarcan el periodo cronológico desde fines del siglo XVIII hasta la actualidad y se compone por dos grandes secciones una es el área de biblioteca y hemeroteca y la otra es el área de archivos que se compone por fondos documentales personales grupales institucionales estos conjuntos de documentos que mencionaba Georgie al principio de su exposición y también por colecciones de ellos sobre actores culturales e instituciones o colecciones reunidas intencionalmente por actores culturales en virtud de una actividad específica hago esta aclaración porque uno de los casos que vamos a abordar durante el seminario es de esta naturaleza desde 2017 iniciamos un proceso de revisión de profesionalización y sobre todo de actualización de todas las instancias vinculadas a la documentación desde el ingreso de esta documentación su procesamiento su consulta su exhibición y en el área específica de archivos que es lo que nos trae a este seminario se realizó por ejemplo la primera guía de fondos y colecciones se comenzó un proceso de revisión de la procedencia de lo original de la proveniencia se comenzaron a aplicar las normas internacionales de descripción archivística y se comenzó a hacer una descripción normalizada para facilitar la recuperación de estos archivos como bien decía Georgie al igual que la historia del arte los archivos que pertenecen a este conjunto de instituciones que se lo llama instituciones de la memoria pongo comillas en referencia a la magistral exposición que dio ayer Mariana Nazar han preservado aquellas voces que fueron consideradas valiosas por en gran parte un discurso hegemónico de una época sabemos que no se puede conservar todo pero también esta valoración tuvo que ver con un discurso hegemónico y a mí siempre me pasa que cuando escucho presentaciones como fue la de Georgina hoy siempre me pregunto qué sucedió con los archivos de estos artistas o en este caso estamos abordando con una perspectiva feminista pero también podría ser de todos los que son grupos subalternos qué sucedió con estos archivos y también creo que desde los archivos de hoy tenemos el compromiso y la responsabilidad de poner en valor y de visibilizar las voces que sí podemos identificar en nuestros archivos también me parece importante en relación a lo que acaba de decir Georgie que la investigación en archivos no es encontrar el documento y transcribirlo sino qué se hace con el documento con su contexto de producción y también muy interesante con lo que no hay en un archivo un poco lo que comentaba Georgie de las cartas estos silencios que gritan de alguna manera en relación con esta línea de pensamiento en ESPIAS describimos todas las personas grupos instituciones eventos que estén vinculados con los documentos y con las agrupaciones independientemente de si existan en bases de datos internacionales o no y cuando decimos describimos es que generamos registros normalizados de cada uno de estas entidades para que puedan ser recuperados de manera sistemática muchas veces y sobre todo con estas figuras que fueron invisibilizadas por los discursos de la época se lleva adelante un trabajo de investigación donde se busca por ejemplo las variantes del nombre su lugar de nacimiento su campo de actividad sus fechas de actividad y todo esto se hace con el objetivo de visibilizarlos de promover su estudio y también su individualización quienes me conocen en el ámbito profesional saben que una frase que yo suelo decir de manera muy frecuente es que las bases de datos son tontas y esto lo digo en particular en este encuentro porque también sucede que para que una base de datos pueda dialogar con otra tenemos que cumplir sí o sí con criterios de normalización muy estrictos y esto lleva que por ejemplo las bases de datos no pueden entender que el mismo concepto se relaciona con los conceptos de pintor pintora y pintores es por esto que en el proceso de creación de estos registros de identidad en SPIAC evitamos utilizar campos que pueden implicar algún tipo de marcación excluyente es decir en vez de profesión utilizamos el campo campo de actividad pintura y también en lo que es a la redacción de los campos textuales como pueden ser las biografías evitamos la utilización de tanto de marcaciones sexogenéricas como también en el caso del lenguaje inclusivo la utilización de la X el arroba o la E porque lo que sucede es que las otras bases de datos o incluso parte de la comunidad usuaria no va a buscar la información de esa manera y este esfuerzo que estamos haciendo por visibilizar a estas figuras estamos de alguna manera contrarrestándolo otra acción que hacemos por ejemplo tiene que ver con que siempre las mujeres ingresan por su apellido de soltera como forma preferida del nombre y su apellido de casada expuesto como una forma alternativa de recuperación de información son una serie de acciones que vamos tomando sobre nuestro trabajo sobre los archivos los archivos son el producto natural de las actividades de un productor hay una forma muy poética de decirlo que es que son el sedimento material de su vida y como tal son transdisciplinarios las voces que se representan las interpretaciones que se pueden hacer atraviesan diferentes áreas de conocimiento y diferentes líneas de estudio de la misma manera el abordaje que se tiene que hacer sobre estos archivos para poder procesarlos de una manera integral tiene que ser interdisciplinario es por eso que en Estigas trabajamos entre archivistas historiadores y historiadoras del arte y conservadoras y digo conservadoras porque el equipo de conservación se compone todo por mujeres en donde es necesario realizar un correcto trabajo de sinergia un diálogo constante un respeto a los saberes y a las actividades correspondientes de cada una de estas personas y solidaridad es decir comprometerse a colaborar con la otra disciplina ahora ya enfocándonos en cuáles son los casos que vamos a trabajar en este seminario por un lado el próximo miércoles vamos a estar tratando el fondo documental Carmen Valdés no saben la difícil tarea de presentar estos archivos sin spoilearlos porque realmente las presentaciones son magistrales y son archivos que entusiasman en demasía el fondo documental Carmen Valdés es un archivo personal es uno de los archivos más grandes que tiene espigas y se caracteriza por ser un archivo en el que aparecen muchas voces muchos nombres importantes donde hay muchísima riqueza documental y temática pero a mí me gustaría preguntarles cuánto saben quién fue Carmen Valdés Carmen fue una persona vinculada a la gestación y al desarrollo de instituciones de publicaciones y actividades muy destacadas en la escena cultural pero su figura fue invisibilizada de este discurso hegemónico y algo que Romina Ana y Milena van a estar presentando el próximo miércoles tiene que ver en cómo ella misma en por ejemplo textos publicados impresos a mano registraba su participación en esos lugares es una forma en que ella se documentaba a sí misma es decir ella se metía en la historia a través de su archivo también en este mismo momento sucedía que las instituciones las publicaciones los eventos se manejaban de una manera mucho más informal y mucho más personal y suele ser más difícil distinguir cuál era el rol que cumplían estas mujeres no sólo Carmen sino otras mujeres que se hacen visibles en el archivo y que muchas veces hacían mucho más de lo que formalmente podían hacer es decir formalmente tenían un rol que no se correspondía con la documentación que producían y que reflejaban sus acciones y finalmente me parece muy importante mencionar del caso del próximo miércoles que hay una relación entre un trabajo integral de los archivos y la lectura que van a hacer las chicas Romy Anita y Mille pudieron hacer este trabajo de identificar a las mujeres Mille usa una expresión que me parece muy linda que es iluminar a las mujeres dentro del archivo a partir del trabajo de inventario general que se hizo y en el caso de Romina también del proceso de clasificación del fondo entonces realmente es muy interesante como a través de un trabajo integral del archivo es que se puede ver realmente estas mujeres que comienzan a aparecer en superficie el siguiente miércoles vamos a estar hablando con Lucía Lauman sobre el fondo documental de Aida Carballo es un fondo documental parcial tiene que ver un poco con lo que contaba ayer Mariana Nazar con las separaciones de los archivos y que es digamos la parte institucionalizada que hay del archivo Lucía su tesis giraba en torno a la figura de Aida Carballo y es por eso que el relevamiento que ella había podido hacer tanto de la vida del artista como de la existencia de documentos en otros acervos públicos y privados fue clave para la identificación de la documentación y para la conformación del cuadro de clasificación al mismo tiempo lo que nos sucedía es que se tuvo que hacer un ejercicio de salirse de la hipótesis ¿no? bueno su hipótesis de investigación era muy fuerte y a veces la documentación parecía que respondía a ciertas hipótesis pero teníamos que volvernos un poco más imparciales en el procesamiento del archivo es un excelente caso de el equilibrio que se puede lograr entre la investigación y el proceso archivístico y el último miércoles vamos a estar cerrando este seminario con la colección Silvia Breyer es una colección documental vinculada a la función de coleccionista de Silvia y que se caracteriza por la tipología documental que contiene contiene revistas contiene libros pero en particular contiene material efímero ese material que estaba destinado a ser distribuido a ser tirado y que sin embargo fue conservado y ordenado de una manera sistemática algo que fue muy importante el trabajo de Ayelen tiene que ver con el conocimiento que tenía de la época de las prácticas de los entornos que le pudo dar contexto a esa documentación y además pudo leer entre líneas esta lectura a pelo y a contrapelo que hizo sobre los documentos para descentramar prácticas en particular prácticas androcéntricas y fue muy interesante como ella podía detectar que tal vez no es que se excluía a la mujer de un espacio expositivo pero el espacio expositivo en el que se hacía era un lugar perteneciente al ámbito de las masculinidades y por lo tanto era de algún modo una práctica de exclusión esto lo pudo hacer nuevamente gracias al trabajo de inventario de toda la colección de verla como un todo y de comprenderla como una colección documental otro ejercicio que tuvimos que hacer fue el ejercicio de normalización que es muy diferente al proceso a veces de redacción académica uno en la redacción académica puede escribir con un tinte a veces un poco más poético y la normalización tiene que ser un poco más imparcial esta es una breve presentación de los casos que se van viviendo a lo largo de este seminario las chicas en cada clase van a ir profundizando sobre cada uno de estos acervos me parece importante resaltar que vamos a hacer hincapié sobre las lecturas desde la perspectiva de género y feminista pero que el procesamiento de los archivos se hizo de manera integral respetando todas las bozas respetando todas las figuras y que por supuesto que esta lectura no agota las posibles lecturas que se puedan hacer de estos fondos documentales y de esta colección pero sí nos parece que es un excelente punto de partida para empezar a repensar los roles del archivo y de la investigación en relación a ello así que espero que disfruten de este encuentro que puedan aprovechar que puedan aportar también de sus saberes de sus experiencias y bueno espero que lo disfruten bienvenidos y bienvenidas nuevamente Bueno muchísimas gracias Meli clarísima además la presentación de las próximas charlas bueno tengo algunas preguntas voy a ir leyéndote Georgie si te parece alguna de las preguntas que estuvieran llegando hay una que dice si podemos acceder a la bibliografía sobre archivos mencionada por Georgina excelente exposición Soledad si si Soledad si quieren podemos cuando esté ya la charla en el Facebook puedo ahí poner algunas de las referencias que di así pueden consultarlas todo eso buenísimo bueno todos los mensajes o sea un montón de mensajes tanto por acá por el chat de Zoom como es Facebook diciendo lo excelente que fue la charla después si querés tomarte un rato para leerlos muy lindo pero bueno estoy tratando de encontrar una charla una pregunta perdón un comentario de Silvia Alejandra García que decía pensaba que así como el archivo de Elía Correa Morales se salvó de ser destruido es muy posible que con otres la destrucción debe haber sido realizada y nada sí bueno Silvia Querida sí absolutamente este es todo un tema porque por cada archivo que salvamos es decir por cada archivo que ubicamos y que sabemos dónde está y que digamos generamos un vínculo para poder tener acceso a ese material sabemos que hay un archivo que o se tiró a la basura o se está tirando tengo un ejemplo como no es un archivo que se tiró a la basura es un archivo que le pasó algo mucho más trágico que es que se prendió fuego sí el archivo de Augusta Tarnasi de Palma ella una destacadísima escultora aparte bueno con todo un contexto familiar muy estimulante porque su esposo fue director del Teatro Colón una persona interesantísima y contacté a la familia total una gente amabilísima pero bueno el material se perdió en un incendio que hubo parcial de la casa donde estaban algunas carpetas se salvó un libro de un cuaderno de poesías de ella y estas son son elementos que son historias que a mí me ponen la piel de gallina porque pienso esa es una historia que se ha perdido porque esos documentos son únicos e irreemplazables ¿no? para 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 decir un poco la frase sobre la que ayer comentaba comentaba Mariana ¿no? pero realmente es así en muchos casos Paola Vega le mandamos un saludo comenta Georgina para Georgina ¿cuál fue el archivo de artista que mayor problema tuvo para acceder? bueno ¿cuál fue el archivo de artista que mayor problema tuviste para acceder? ¿y por qué? ¿y cuál fue el artista que más le costó que más te costó a vos construir su historia? ay qué hermosa pregunta Pao bueno Pau quiero decir que lo tengo ahí no lo puedo agarrar Paola además de ser una pintoraza es una investigadora pura y dura ella que tiene un libro extraordinario que se llama Las promesas editado por Iván Rosado todo el mundo vaya a encargarlo que están haciendo envíos las chicas de Iván Rosado tiene un libro maravilloso donde hizo un trabajo de archivo único sobre la iconografía de las mujeres artistas a través de fotos recuperadas de archivos de los más diversos así que Pao está en nuestra línea de trabajo ¿y qué te puedo decir? puedo decirte que algunas familias a pesar del amor con el que habían conservado la obra no habían conservado la documentación y esto bueno por supuesto que tiene que ver con una concepción como también de la genialidad en torno al artista o al o la artista que hizo que esas cosas digamos decantaron cayeran y no fueran necesarias te puedo decir que cada vez que contactás con una familia más allá de que hayan conservado una documentación se te abre una puerta y todas las dificultades hemerográficas se te allanan mucho porque siempre va a haber una referencia siempre va a haber una historia oral aún si la persona murió hace ocho décadas siempre algo queda de memoria familiar por eso me parece tan importante revalorizar el rol fundamental que cumplen las familias de artistas en la preservación de esta memoria algunas artistas sobre las que digamos jamás he encontrado descendientes son las artistas que por ejemplo cuando vean el catálogo del canon accidental Lucy y yo no podemos poner ni una fecha de nacimiento y de muerte esas son las artistas que a mí me desvelan artistas que tienen como Rosboglia por ejemplo es un artista que participa en algunos salones a principios del siglo y de la cual no se conserva nada y la vamos a mostrar a su obra y no tenemos ni su fecha de nacimiento ni su fecha de muerte por ejemplo tenemos muchísimos casos así de mujeres artistas que tienen una profesionalización María Washington es otra que tiene una obra bellísima en el Museo Nacional de Bellas Artes pero nunca vi con la familia y lo único que tengo son dos o tres recortecitos del diario que fui encontrando y nada más y si puedo decir cuál es el hallazgo de estos que más me dio placer bueno todos me han dado mucho placer pero cuando encontramos cuando la historia del arte recuperó el acceso al archivo de María Carmen Portela eso fue como un momento de donde decís ah está bien o sea hay futuro porque si seguimos encontrando estas cosas y existe gente tan generosa con su tiempo y espacio como para seguir guardándola quiere decir que estos archivos existen y a medida que estos temas vayan ganando espacio en la agenda pública van a aparecer más y más de estos archivos buenísimo acá hay una consulta que me gustaría o sea no dice a quién está dirigida pero sería interesante ver la respuesta de las dos de tanto de Georgie como de Meili que dice de Delfina que dice ¿qué se hace cuando se llega a un vacío sobre un artista ya sea por falta de información o por la imposibilidad de acceder a un archivo privado ¿cómo se continúa con la construcción de ese discurso o bibliografía específica? Georgie si querés empezar y bueno yo contesto una partecita pero el núcleo se lo dejo a Meili porque es una pregunta para a nivel intelectual Meili a ver hay un momento en el que tenemos que hacer una especie de salto conceptual y pensar que si hay un archivo al que no tenemos acceso o si hay una ausencia de documentación sobre una artista vamos a tener que trabajar con la obra digamos a sabiendas en el caso de si existe la documentación de que hay documentación que puede refutar todas y cada una de nuestras hipótesis pero me parece imposible siempre hacer ese salto y decir bueno trabajo con esto trabajo también sobre la ausencia o sobre la imposibilidad de acceso y eso no lo oculto abajo de la alfombra no barro esa mugre abajo de la alfombra la hago parte de mi argumento esto me parece muy importante tenerlo en cuenta cuando trabajamos sobre una de estas artistas que han recibido un trato una violencia simbólica para decirlo con toda claridad en el campo de la disciplina tenemos que hacer de esas historias de invisibilización parte de nuestro argumento entonces siempre vas a poder trabajar vas a tener que hacer saltos vas a tener que jugarte mucho más con las hipótesis y sabiendo en el caso de si existen archivos que puede ser que las tengas que cambiar radicalmente luego pero no dejemos de pensar cuando tenemos la obra de una mujer artista en que podemos investigarla que podemos meterla en las redes en las que circuló en que el texto plástico es un texto valioso más allá de los archivos que no te detengan Bueno, yo respecto a esa pregunta puedo proponer diferentes líneas de pensamiento y de trabajo un poco con lo que dice Georgie y los silencios muchas veces son estos silencios que gritan o sea la ausencia de documentación nos está diciendo un montón de cosas y está bueno poder recuperarlo también más desde la ciencia de la información desde la tecnología desde la archivística te sugeriría que empieces a indagar por formas más indirectas no por artistas con que haya trabajado con que haya colaborado por espacios con los que haya podido colaborar lugares donde vivió empezar a indagar porque las personas no podemos evitar dejar documentación de manera directa o indirecta en diferentes lugares entonces una manera también de empezar a acercarse cuando parece que nos encontramos con un paredón es tratar de buscar un lugar que no haya estado tan bien sellado en ese paredón y empezar a meternos por ahí para poder pasar para el otro lado y un poco con lo que comentó Georgie en su presentación a veces pasa cuando los archivos están en propiedad privada y esta propiedad no está dando acceso no siempre pero en muchos casos suele pasar que es por un temor a lo que se pueda decir o lo que se pueda llegar a hacer con esos documentos entonces muchas veces es un trabajo de ir generando confianza de ir aclarando las intenciones de que realmente es un objetivo de visibilizar al artista de que no se quiere indagar en cuestiones extrañas y bueno también se puede contactar una institución que haga de intermediaria hay diferentes formas de poder acercarse a una documentación que está por ahí por ahora cerrada y luego puede estar un poco más accesible si es un paredón te recomiendo que empieces a buscar o que empiecen a buscar por alternativas como sucedió que comentó Georgie en ese caso de bueno buscar las cartas en el archivo de quien había sido su pareja o buscar en quien había sido la asistente una serie como así de búsqueda medio detectivesca a quienes están preguntando por cómo acceder al archivo de Espigas bueno ahora en el tiempo de cuarentena estamos no estamos haciendo dando consulta presencial obviamente pero cualquier duda o consulta o guía que necesitan nos pueden escribir a arte arrobaespigas punto org punto ar después en el chat de Facebook les dejamos el mail y los vamos a ir guiando con el equipo de referencia para todas las consultas que necesiten aprovecho Georgie te comento que Ana Guerra te saluda porque es bueno trabaja para la Biblioteca Nacional donde se trabajó con el archivo Francisco Soto y Calvo que Georgina mencionó así que está bueno darles el crédito de trabajo que hicieron Clara Nerone comenta pienso en la exposición de Tucumán Arde en Buenos Aires donde se llevó todo el film y con la policía no sé si querés sumar algún comentario pero bueno si no a Yelén te comenta a Yelén Daberio te comenta si podrías repetir el nombre de la escultora que mencionaste si es Augusta Tarnassi de Palma y con respecto al comentario de Tucumán Arde bueno hay algo de esta historia si bien es otra otra dictadura este un es el Longaniato y el otro es la dictadura cívico-militar del 76 al 83 está el mismo principio ¿no? por eso hay algo también de épico en la historia del archivo Ruiz de Olano y es la razón por la cual bueno es colección no es archivo Ruiz de Olano es colección Ruiz de Olano Nora me mata si me escucha decir archivo la colección Ruiz de Olano por eso la llamamos colección Ruiz de Olano y no decidimos ponerle un nombre más tribunero como Irurtia Correa Morales sino que mantenemos la denominación de la persona que se hizo cargo de eso en un momento de extrema dificultad A quienes están consultando por la charla de ayer de Mariana Nazar que se dio en el contexto de un ciclo de charlas sobre archivos que está haciendo que está organizando el SIAP junto con el programa público de Espigas les comentamos que quedó disponible en el Facebook de Espigas después va a haber una versión pública editada en el canal de YouTube pero además pueden acceder a la charla al crudo de la charla de ayer en Facebook a través de nuestro perfil el enlace también está disponible a través de la página del SIAP bueno pregunta Débora Trachter si a las artistas actuales se las trata de invisibilizar qué buena pregunta Débora es buenísima la pregunta y se conecta con una iniciativa muy interesante que está llevando adelante Analia Solomonoff la directora del Museo Rosa Galisteo en Santa Fe que observa que las mujeres artistas aún en la actualidad no suelen guardar documentación no suelen guardar catálogos de las muestras en las que participan dando cuenta entonces de una situación que se mantiene en el tiempo ¿no? y lo que está haciendo Analia es haciendo una especie de clínica de autoarchivo donde convoca a las artistas ella empezó con las artistas que forman parte del acervo del museo para empezar a generar archivo para que estas mujeres que ahora están digamos en un momento medio de su carrera por decirlo así y que también sirvan de ejemplo ¿no? a las generaciones más nuevas de mujeres artistas comiencen a comprender el valor de archivar de recordar de registrar su propia práctica a través de los más diversos materiales entonces me parece que este es un punto importante ¿no? empezar a generar conciencia en torno a que la ausencia de los archivos la ausencia en el contexto del registro dificulta las investigaciones posteriores sobre la obra entonces me parece como una hermosa propuesta a la danalía y un mensaje claro a las mujeres a las mujeres y por supuesto a las disidencias sexuales en general a todo lo que está fuera de la heteronorma patriarcal de valorar nuestro trabajo quería para ir cerrando hacerte esta consulta de Fabiana Amarillo que pregunta por Facebook si bueno dice quisiera saber cuáles son las artistas que están incluidas en el canon accidental hola Fabiana en primer lugar ¿cómo estás? son un montón son un montón de artistas son muchas muchas artistas por suerte pocas escultoras esa es la verdad Fabiana estaba haciendo su tesis sobre mujeres escultoras pocas porque el museo no tiene tanto no es tan rico en ese acervo pero sí es muy rico en pintura y la verdad que también contamos por suerte con la generosidad de las familias de los descendientes y las descendientes de las artistas que nos han prestado obra importante y acá hago una pequeña mención a Fabiana Barreda y a Rosa Facaro que me parece que siempre ilumina todas estas cuestiones de destrucción de la memoria cuando Fabiana Barreda era una joven cuya mamá Rosa Facaro estaba organizando la muestra pionera La mujer en la plástica argentina en el año 88 Fabiana se encontró con una obra en un volquete y se la llevó a la casa y se la mostró a la mamá y era una obra de Eugenia Belín Sarmiento que Rosa había incluido en la muestra La mujer en la plástica argentina 1 lo cual me parece un acto de justicia poética el hecho de que Rosa haya conservado hasta su muerte este cuadro que Fabiana le dio este artista que ella había comenzado a visibilizar y que Fabiana con su ojo de artista activista este feminista había detectado esa obra es una de las que integran la muestra y es un poco una obra nodo donde se cruzan historias de producción historias de olvido pero historias de recuperación también que ejercemos las mujeres Bueno muchísimas gracias no hay más ah bueno sí justo acaba de caer una pregunta para Melina si Espigas tiene alguna política de digitalización pensando en quienes no podemos ir de forma presencial a consultar Bueno esa es una pregunta que podemos responder tanto Luisa como yo así que abrí tu micrófono Luisa nosotros tenemos criterios de digitalización si yo hay como una bueno una colega una vez decía a modo de chiste a digitalizar que el mundo se acaba primero antes de digitalizar hay que tener en cuenta de que hay que saber que se tiene hay que tener por lo menos identificado inventariado el material también tiene que estar limpio para poder digitalizarlo tiene que estar en buenas condiciones y hay que tener autorización para publicar esas imágenes digitalizadas que en el caso de los archivos a veces es difícil saber quién fue el Juan que firmó una carta en 1876 lo hago como un comentario porque a veces hay como una ansiedad por digitalizar y a veces tenemos que tener en cuenta estos elementos antes de salir además que es un proceso largo y por lo tanto costoso en relación a lo que es una política de digitalización en Espigas tenemos diferentes prioridades puede ser una digitalización por solicitud en este caso que decís vos bueno no nos podemos acercar a consultar se puede solicitar formalmente la digitalización de ciertos documentos Luisa puede contarte más cómo es el proceso también tenemos proyectos específicos de digitalización quienes quieran entrar existe la página revistasdeartelatinoamericano.org donde hay revistas digitalizadas con procesamiento con OCR y que estamos aprovechando la cuarentena para hacer revisiones y correcciones del OCR en donde pueden ir consultando estas revistas también otra acción que empezamos a hacer durante la cuarentena sabiendo que esto podía venir y que probablemente iba a venir para largo salimos a ver en otros repositorios y en otras bibliotecas que ya habían digitalizado ciertos recursos que ya estaban en nuestra biblioteca y los empezamos a hacer disponibles a través de nuestro catálogo si entran a catálogo.espigas.org.ar hay una lista que se llama espigas digital y todas las semanas seguimos sumando material digitalizado gracias por poner la página y también bueno digitalizamos bajo el criterio de conservación si un material por ejemplo vamos a citar a nuestra querida Nora que ya la citó George y Nora el Trudy la jefa de conservación que habla de que el papel de diario después de bastante tiempo se vuelve papel de papa frita uno lo toca y cruje ¿no? entonces para evitar manipular esos documentos y seguir dañándolos se suelen digitalizar esas básicamente las líneas de digitalización que tenemos si no te podés acercar ahora no se puede acercar nadie porque estamos en cuarentena pero si no te podés acercar o podés solicitar una digitalización a SIGA o te podemos recomendar que te pongas en contacto con algún investigador alguna investigadora de Buenos Aires que venga a hacer la consulta y le saque fotos porque si está permitido tomar fotografías alcentral Sí bueno igual les comento por ahora que las solicitudes de digitalización obviamente así como no puede ir la gente tampoco nosotros tampoco el equipo está pudiendo ir a la a la sede así que bueno está suspendida la actividad dentro de la sede apenas vayamos retomando las actividades se los iremos comunicando bueno ya vamos cerrando y me gustaría Georgie hacerte esta última pregunta de Cecilia Bacchino que envió al al Facebook y que me parece muy interesante para cerrar muy linda para cerrar que dice ¿cómo comienza el descubrimiento de la de la artista invisibilizada? Ay qué hermosa pregunta qué manera tan poética de pensar algo mira a mí la historia del arte me sigue interesando por el feminismo creo a esta altura si no no le veo nada interesante no hablando en serio a mí lo que me apasiona es pensar en estas en estas voces que conocemos como notas marginales que conocemos no sé mediante los diccionarios de artistas que conocemos mediante una única obra en un único museo que la compró en 1930 y son las cosas que me desvelan y creo que la investigación está unida a la curiosidad pero si se une con una pasión con un compromiso político es mucho más poderosa y esos artistas invisibles se convierten un poco en tus compañeras un poco en las personas en las que pensás como destinatarias también de tu trabajo y un poco para cerrar en esta línea voy a decir que a veces sueño que charlo con las artistas ¿sí? como para que se den cuenta el nivel de de locura pero de locura de la más de la más hermosa como dice Cecilia Palmeiro la lengua de las locas ¿no? lo que generan este tipo de investigaciones en nuestra cotidianeidad que terminas charlando con María Obligada en un sueño pero sí creo que una vez que entras en este camino de desarmar la historia del arte es apasionante y no podés dejar de pensar en eso no te podés plantear nada más que redescubrí y darle un poco más de espesor y de presencia a estas vidas que como dije estuvieron llenas de logros de sueños pero también estuvieron marcadas por enorme fracaso y el fracaso también es algo que tenemos que abrazar porque es una parte fundante de nuestra vida yo quiero hacer un comentario más desde el archivo para mí los archivos siempre hay que mirarlos con una cuando uno va a investigar un archivo no cuando va a trabajarlo pero cuando va a investigarlo hay que ir con una hipótesis de investigación pero hay que ir con el paraguas cerrado porque a veces buscando un nombre y leyendo cartas y mirando documentos nos encontramos con otros nombres que nos llaman la atención entonces a veces la forma de encontrar estas voces invisibilizadas son dentro de otros archivos que un poco como hacía Carmen de manera intencional se iban inscribiendo se iban ellas mismas metiéndose en la historia en estos documentos porque los seres humanos no podemos evitar documentar entonces ir al archivo pero con el paraguas mental cerrado para que pueda pasar el agua y podamos encontrar otras voces bueno y para cerrarte leo el mensaje de Ayelen que te acaba de dejar en el chat que dice que locura linda soñar con las artistas es lo que logra el esfuerzo la dedicación y el apasionamiento que le pones Georgina a tu investigación y bueno creo que un poco todos y todas los que te leemos y trabajamos con vos y tenemos la suerte de conocerte además pensamos así que nada muchísimas gracias gracias a todas y a todos los que participaron esta charla va a quedar disponible en Facebook y bueno los esperamos el próximo miércoles muchísimas gracias muchas gracias a todos muchas gracias Meli por acompañarme por estar acá conmigo y gracias Luisa por todo siempre gracias 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 Gracias.